Escúchame bien futbolero, porque este es un factor y algo que debe ocurrir Ignacio, Solís y Rimaldo deben ganar los premios correspondientes de la Liga 1 Interesante nombre en el área de marketing, sin duda trabajó día, tarde y noche para colocar este nombre Completamente innovador ¿Cómo están gente de futboleros? Soy yo, tu celeste favorito otra vez por aquí En el sitio oficial de todos los hinchas, el canal que te habla sin medias tintas Y esta vez, bueno, para hablar de mejor equipo del Perú, pero relacionado a los premios de la Liga 1 La verdad que el área de marketing se ilusió, honestamente es ilusión, pero este ya es otro asunto Hablemos a ver, de los jugadores de cristal, te voy a dar mi sustento Primero Ignacio da Silva, ¿por qué debe ser considerado el mejor jugador de la Liga? O el jugador revelación de toda la Liga Capaz mirás, no, Riveros fue mejor defensa, Zambrano, o Rivero porque es campeón Puede ser, veamos números, datos Más duelos uno contra uno ganados Ignacio da Silva Más minutos jugados Ignacio da Silva Más jugada ganada de anticipación Ignacio da Silva Más jugadas igualadas En ganar duelos aéreos Igualados ¿En cuál dato individual supera a Riveros a Nachito? Ninguno Son datos, no opiniones Así hablamos Prosigamos Solís ¿Alguien tiene dudas que Solís no es el mejor arquero? ¿En serio? Gente de Alianza, gente de la U Me refiero a E, jugadores y trabajadores Lo han dicho Solís es el mejor arquero hoy en día de la Liga 1 Duela quien le duela Es el mejor arquero Amigo universitario El cero Carvalho Te da seguridad en el arco O te daba, mejor dicho Campos Daba más seguridad que Carvalho Pero ninguno era Solís Ninguno es Solís Tremendas atajadas Nacionales e internacionalmente Un arquero que en los peores momentos de Cristal Si no era por él Perdíamos directamente Hay que valorar más El puesto de arqueros Posteriormente el último Joao Grimaldo Para el puesto revelación De los jóvenes O revelación Creo que así le dicen O ese es el nombre Ahora ¿Quién es mejor? Sub-20 Es mejor que Grimaldo O sub-21 ¿Quién es? ¿Quién ha sido más desequilibrante? Más importante que Joao Grimaldo Me vas a decir Quispe Quispe ya tiene 23, 22 años Ya pasó Ya pasó su tiempo Para participar En esta categoría Entonces ¿Quién fue mejor que Joao Grimaldo? Ahora seguro me dirás Oye, Jochi también está participando Claro Jochi también seguro se lo merece Pero como te dije Esta es una opinión personal Y para mí Nachito En esta categoría Se lo debe ganar Y antes de finalizar este video Pasan los años Pasa todo Pero algo que nunca pasa Es el amor A esta camiseta Fuerza del cristal Y vamos por el 2-24 Que lo ganamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!